Y fundamentalmente en esa característica de que no hay un arriba y un abajo permanente digamos para un observador estable, o sea, para todos el tema de la Tierra, digamos, de estar acá, o sea, todos tenemos arriba ahí y abajo acá y ya está, y esa situación totalmente condicionada a la fuerza de la cabedad nos condiciona la visión del mundo, bueno, viene esto de la visión del astronauta justamente, ¿no? Del lavador, del aviador, del astronauta. Entonces, la visión del astronauta surge justamente desde ahí, no sólo por el hecho de que se vea el planeta de afuera, que ya es toda una cosa, ¿no? Ver la esfera esa flotando, digamos, que estamos ahí, sino también el hecho de que como ya no hay gravedad, entonces flotás, entonces el observador tiene su arriba, su abajo, cada cual, ¿sí? y lo único que sí se puede coincidir es en el hecho de hablar de los profundos, como eje Z, digamos, ¿no? De hecho, justamente también esto que decimos en la monografía es que las estrellas están en el cielo. Es lo mismo que el Sol sale por acá y se pone por allá, o sea, las estrellas están en el cielo. Y bueno, y la configuración actual explica que no están en el cielo, están en el fondo. Entonces, es un cambio en las coordenadas morfológicas, digamos, de la estructuración que hace la conciencia. Y eso habilita al observador a moverse, como decir, de algún modo, o sea, surge el eje Z. Y se descubre, en definitiva, que está por eso ese comentario respecto de los cosmonautas rusos, el médico, este, dice, puta, que como, mira, porque sé que sí lo llevó a esto. Venimos que nosotros rompiéndonos la cabeza de ver cómo hacemos las cabinas de los aviones supersónicos y después las cápsulas espaciales y todo eso y que les resulte confortable y práctico que el tipo no se desoriente, se pueda concentrar en lo que hace y todo esto. Y ellos descubrieron eso, la temporalidad y la espacialidad de la conciencia. Entonces, si no lo planteás, ese descubrimiento de la espacialidad y la temporalidad es también un momento muy interesante en donde se enganchan las dos cosas. O sea, la mirada y la conciencia de la estructura de una determinada realidad, bueno, todo eso, van los astronautas al espacio y lo ven. Es como lo mismo y les pasa y les pasa montones de cosas, por el término de la vida. Y lo mismo que con el sueño de Bruno, digamos, ¿no? Salen los astronautas al espacio, efectivamente, y cuentan lo mismo que lo Bruno en el sueño. Tiene una gracia eso como evolución, ¿no? De la conciencia. Segundo, este, ese, bueno, perdón, porque en realidad la pregunta. No sé si a eso te referías de la conciencia. Sí, yo creo que todo eso en el fondo termina configurando un cambio a la estructura de la conciencia.